Muy buenos días amigos, ya estamos aquí ingresando a sus hogares. Muchísimas gracias por permitirnos hacerlo y compartir una mañana llena de conocimiento, de educación, ¿verdad amigos? Así es, mi Ceci, ¿cómo estás mi Ceci, bien? Bien, contenta, contentísima. Compartimos la misma emoción porque ya estamos entrando de a poquitos. Abran la puerta, déjenos ingresar por favor porque venimos cargados de información, venimos cargados de mucha, mucha salud para ustedes. Así es, y alegría también, alegría, alegría para todos. Bueno, nada, comenzamos rápidamente. Un saludito, un saludito. Un saludito para toda la gente de La Oroya. Gente linda de La Oroya que nos han escrito, por supuesto. Nos han mandado saludos, nos han mandado también sus preguntas y también los temas que les gustaría ver en el programa. Escuchar en el programa, por supuesto. Un abrazo para ustedes. Y bueno, nos vamos un poquito más allá, también saludemos a Huancayo, la tierra de acá de Luz. Sangre Huanca, por acá. Sangre Huanca, guerrero Huanca. Y también para tu tierra. Así es, para mi tierra, para Ayacucho, para Cusco. Yo soy mitad, mitad. Así que un abrazo para todos ustedes. Comenzamos rápidamente amigos. Cuéntanos todo. Dale, empezamos. Tenemos, ¿qué dolores no debemos ignorar? Muchas veces nos preocupamos en algunos y algunos los ignoramos. Pero, ¿qué tan bien estamos haciendo al ignorarlos? Debemos ponerle mucha preocupación a ciertos dolores. Vamos a aprender eso en el programa. ¿Qué dolores no debemos ignorar? Vamos a hablar también acerca de las notas de mi hijo. ¿Qué padre no se preocupa cuando vienen nuestros hijos con malas notas? A veces son muchas malas notas, muchos cursos en los que están mal. A veces es uno que otro. Pero igual nos genera una preocupación. ¿Qué es lo que está pasando con ese niño? ¿Es el colegio? ¿Es el niño? ¿Somos nosotros los padres? Hay que darle una mirada a qué es lo que está sucediendo. Así que hoy día vamos a tratar este tema. Las notas de mi hijo. ¿Quién no ha pasado que recogió su libreta y no quería llegar a su casa? De repente porque no hubo el cuidado necesario de los papás, de saber cómo ayudarlos, cómo enfrentar este mal momento, porque definitivamente es un mal momento y una nota mala. Pero, ¿cómo enfrentarlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo ayudarlos a que mi hijo supere las malas notas? Dejando los resentimientos atrás. Este es un tema importantísimo. Muchas personas vivimos sin darnos cuenta muchas veces cargando resentimientos. Yo lo llamo cargando maletas muy pesadas que a la larga lo único que hacen es entorpecernos en este camino de vida que debería ser ligero, que debería ser hermoso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que dar una mirada hacia adentro, una mirada introspectiva y ver qué es lo que está pasando con nosotros. Qué resentimientos cargamos y por qué. Y una vez reconociéndolos, dejarlos ir. Dejarlos ir. Pedirnos perdón a nosotros mismos, pedirle perdón a la persona y ya. Y se cerró el tema y se zanjó ahí. Esa es una mirada personal. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el especialista invitado. Bien, mi Ceci, entramos al primer tema. ¿Qué dolores no debemos ignorar? Muchas veces tenemos un dolor de cabeza y decimos, ya va a pasar. Nos duele el abdomen, ya va a pasar. Es algo que he comido. De repente no es lo que has comido. Nuestro especialista, estamos hoy con el doctor Miguel Soria, que es médico internista de emergencias, nos va a ayudar en el tema. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Es cierto, los dolores a veces no le damos mucha importancia. Y puede ser el comienzo de un mal, o me equivoco. Este es lo correcto. Ahora, ¿cuáles son aquellos dolores a los que deberíamos estar atentos? Por ejemplo, yo sé que cuando duele el brazo, no sé si izquierdo o derecho, y acompañado de palpitaciones, es porque puede estarse tratando de un preinfarto o algo así. Y acláranos este punto, porque hay muchísimas personas, estoy segura, que tienen la misma noción que yo, pero no lo tienen tan claro. Claro, el dolor de toras, cuando es de causa cardíaca, puede ser del lado izquierdo o puede ser anterior. Algunos casos son en la boca y el estómago. Muchas gastritis, muchos cólicos, es cuando hay un infarto. El dolor cuando empieza, puede ser el brazo izquierdo, hacia el cuello, o en algunos casos a la derecha. El dolor cuando no es habitual, debe ser evaluado. Sobre todo cuando no tiene antecedentes o es súbito. A veces el dolor se acompaña con suberación fría, baja de presión. Son importantes considerar el problema cardíaco. Claro, porque a veces confundimos, ¿no? Dele la parte baja, decimos, es el estómago. Y es más, nos automedicamos y decimos, no, una pastilla para el estómago. Pero estamos olvidándonos que puede ser un dolor reflejo. Reflejo. Y no tener 80 años para un infarto. Yo escuché que algunas personas recomiendan toser fuerte, cuando, digamos, ante la presencia de un posible infarto. Claro, con ese esfuerzo uno trata de llevar más flujo a las sangres coronarias. Pero no te resuelve el problema. Pero sí te ayuda a que ganes unos minutos para poder llegar a la emergencia. Puede ayudarte. Si es que no tienes otro tipo de problema agregado, ¿no? Puede bajar la presión, pero la conciencia. Y esos dolores de cabeza, esos dolores que empiezan a surgir levemente, muy esporádicos, muy espaciados, ¿qué puede repercutir? ¿En qué desencadena? Hay dos problemas en la cabeza. Un dolor crónico, alternante, puede condenar un tumor, por decir, una neoplasia. Empieza pequeña y comienza a crecer en meses, entonces se manifiesta con dolor de cabeza. Acá tened en cuenta ese hiperequilibrio, estabilidad, parís, adormecimiento en los brazos. Claro, porque hay que tener cuidado en todo caso, porque si es un dolor leve, muchas veces creo que me voy a resfriar. No subestima. Exacto. No subestima. No subestima el dolor. Pero, ¿cuáles son las condiciones, entonces? ¿Debería ser un dolor repetitivo? Dos cosas. El dolor, si es intenso, súbito, hay que verlo, si no es habitual. Si es crónico y cambia de presentación, hay que consultarlo. Si un dolor persiste para todos los medicamentos, hay que consultarlo. Y la posición del dolor también, si es frontal o en la sien, o es atrás en la nuca, ¿tiene que ver? Depende de la ubicación. Por lo general, puede ser un dolor tipo pesadez, la cabeza, o sentir la alteración atrás. Depende de la ubicación de la visión. Otra confusión que muchas veces cometemos un gran error es que, ¿tienes un dolor en la cabeza y he dormido mal? O estoy tensional, dice, ¿no? O estoy tenso. Tenso. Pero hay que estar preocupado en la continuidad del dolor. En la persistencia, en el malestar, a pesar de los medicamentos, o si cambia de características, ¿no? Hemos hablado de los dolores de cabeza y de los dolores de tórax. ¿De qué otro dolor deberíamos estar atentos, deberíamos estar alerta? Un dolor frecuente es el andómico, que oculta muchas cosas, ¿no? Puede ser un problema quirúrgico, puede ser un ginecológico, un problema vascular. Puede ser admitido, hay infartos a nivel intestinal, igual que el corazón, hay infarto intestinal. Hay aneurimas, así como hay aneurimas del cerebro, hay aneurimas en la aorta y genera dolor. ¿Y cuál es lo más difícil que las pruebas a las negativas? Hacemos un hemograma, orina, una ecografía, rey, así que está normal, y nos quedamos tranquilos. ¿A qué seguir investigando? Una tomografía, una resonancia que se busca ahí, lesiones vasculares intestinales o de las arteras. Lo que mayormente creo que es la población mayor, desconoce la ubicación de los dolores. Si me duele acá, muchos dicen es el hígado, y de repente el hígado no es. Si me duele acá, al lado izquierdo o al lado superior, de pronto es otra cosa. ¿Podrías graficarnos? Arriba a la derecha tenemos hígado y vesícula. Derecha, arriba. Aquí al centro, andómen. Hacia la izquierda del vaso, pero puede rayar un páncreas, una pancreatitis, causa de dolor también. Abajo a la derecha tenemos un cuadrante que está el apéndice, está el ovario, está la trompa. Esos son dolores pélgicos. Hacia la izquierda tenemos intestino, pero se descontan los divertículos que pueden sangrar y pueden perforarse. Y la pélgica inferior ya va al problema más ginecológico. ¿Hay un dolor de repente? Bueno, no llega a ser tanto un dolor, pero sí es una incomodidad cuando se te adormece mucho la pierna, cualquiera de las dos. Por cualquier motivo o por posición que tengas, se adormece la pierna. ¿Ese es el indicador? Lo que es adormecimientos, cuando hay causa cerebral es unilateral, o es a la derecha o es a la izquierda. ¿En la pierna? En brazo o pierna, ¿no? Puede ser un celular. Es difícil tener un problema neurológico, un hemorragio, un infarto cerebral y que abarca ambas piernas. Puede ser un arrepentimiento periférico, compresivo, puede ser a nivel de columna también. Ahora, estamos hablando de todos estos cuadros que nos, digamos, nos remiten a una emergencia. Emergencia. Un dolor de pierna puede... O sea, no son crónicos. El dolor de pierna, probablemente puede ser un infarto, una necrosis, o una obstrucción de la arteria. Así como se estudia la arteria coronaria, se estudia la arteria que irriga el pie, la pierna y genera un dolor intenso, persistente. Y en el caso, por ejemplo, de los aneurismos, hay muchos casos de personas que fallecen con esto, ¿no? Pero hablando, evidentemente, de las emergencias, el tema de fondo es cómo prevenirlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un aneurisma, ¿hay alguna manera de prevenir? La aneurisma puede ser dos injusticias. Que se rompa sin avisarte o que te genera un dolor, una molestia persistente. Ahí es donde va la sugerencia, ¿no? Si un dolor persiste, hace saber. Porque puede que no se esté rompiendo, pero se esté inflamándose y genera la molestia. Si se rompe, no hay mucho que hacer ya. Miguel, tú que estás en emergencia, ¿cuál es lo más común que ves diario en tu trabajo? ¿Cuál es el motivo por el cual hay una emergencia más común? Se ve un 30% de las traumáticas, ¿no? Las caídas, los accidentes, ¿no? Después de los dolores abdominales, dolores de toras, ¿no? Apéndice. Apéndice, pancreatitis. Pancreatitis. ¿Cómo es, ya lo último para cerrar, cómo es específicamente la pancreatitis? Muchas personas, de repente, han escuchado el nombre pancreatitis, pero no saben bien cómo se manifiesta. Dolor, dolor muy intenso. Para general, abdominal, siempre arriba y rease un costado, o sea, atrás, lumbar. ¿Acompañado con náuseas, mareos, vómitos? Para general, previo a la pancreas hay un problema de cícola. Siempre hay cólicos, náuseas, vómitos. O sea, no hay una sola cosa, es una que jala a otra. Sí, y el dolor es muy intenso, con vómitos, más que vómitos es el dolor. Genial. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Hoy día hemos aprendido un poco más sobre las emergencias y estar atentos a algunos dolores, a algunas cosas que se pueden empezar a manifestar sin que nos demos cuenta. Entonces, hay que acudir al médico en ese momento. Muchas gracias. A usted, May. Exacto. Nos vamos a un corte, pero regresamos rapidísimo con las notas de mi hijo. Guarda la correa, papá. Guarda la correa. Ya volvemos.